Desde Nueva York ha llegado información que lo inculpa, no como un jefe traicionado, sino como un operador cercano a grupos delincuenciales, sobre todo al cártel de Sinaloa, representado en aquel tiempo por Joaquín Guzmán Loera. Pero vayámonos un poco más atrás en la línea del tiempo. En una carta escrita en noviembre de 2012 y entregada a la periodista Anabel Hernández, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, lo acusó de encabezar reuniones con el narco. Mi detención fue el resultado de una persecución política por parte del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, quien instauró un acosamiento en contra de mi persona, por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de la delincuencia organizada, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de delincuencia organizada. Mi detención fue el resultado de una persecución política por parte del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, quien instauró un acosamiento en contra de mi persona.